Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jalmurdo ¿Qué tal está mi vídeo? Pues el de Jalmurdo ¡Qué guapete! En este parces a Sebastián de Bilguicín 2 ¡Tocasada! ¡Pelotilla! ¡Avuda! 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 Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que me te llamando a tu tía, me te llamando a tu abuela Me te llamando a tu vecina que comenzamos con los rumores de los juegos de Playstation Plus Noviembre 2019 Jalmurdo, estamos en 2017 Sí, pero realmente a mí esto me suena un poquito a coña, ¿vale? ¡Vamos allá! Bueno chavales, que sepáis que se están haciendo eco bastantes portales en internet De lo cual digamos que yo no había puesto punto, digamos, en los títulos de este mes de los rumores Porque digo, madre mía, digo, como luego al final es muy difícil el coger y el saber qué títulos van a salir tan pronto ¿Vale? En Playstation Plus Pues digamos, digo, paso, no subo el vídeo y tal Pero es que viendo que cada vez más portales y más portales y más portales están haciendo eco y todo esto Pues yo cojo y os los subo al canal como responsable de Jalmurdo, ¿vale? Pero no por ello digamos que los títulos que voy a mencionar a continuación sean los que vayan a salir Simplemente vamos a ver qué es lo que se está rumoreando por internet en cuanto a los títulos de Playstation Plus de noviembre ¿Vale? Y así ya cogemos y debatimos entre todo a ver qué os parece Si creéis que sí, si creéis que no O si creéis que realmente esto es una auténtica puta mierda, ¿vale? Así que vamos allá Bueno chavales, en primer lugar digamos que vamos a hablar de dos portales, ¿vale? Hay muchos más que están más o menos con las noticias similares Por lo tanto digamos que me he centrado en esto que es donde como más tráfico hay de personas y tal Y donde dicen pues esto, ¿no? Según ellos, ¿vale? Que luego me dicen Jalmurdo, es que, es que, es que, es que, es que Es que te estoy comentando que son rumores y los rumores hay que cogerlos como tal Y por lo tanto digamos que viendo lo que hemos visto otros meses Pues realmente vamos a debatirlos y vamos a ver qué es lo que parece Y a lo mejor quizá echarnos hasta unas risas, ¿vale? Con estos rumores porque para mí han sido unos rumores muy, muy extraños De lo cual pues me estás riendo yo solo que lo tenía que haber grabado para verlo en su vida, ¿no? Debido a que me parece unos rumores de mierda, ¿vale? Pero bueno, vamos allá Bueno chavales, en primer lugar el portal Twinfinity Solamente el nombre te lo dice todo Apuestan por Knife in the Woods Como uno de los grandes reclamos para el mes de noviembre Perdonadme Pero yo realmente este título no lo conozco ¿Quién cojones es Knife in the Woods? ¿Vale, Jalmurdo? Si esto es un titulazo de la leche Eh... Muy bueno no será cuando yo no lo conozco Ni muchos de vosotros tampoco, ¿vale? Vamos allá Luego también está el título como Indie de Finn Hook Otra cosa igual ¿Quién cojones escribe estos artículos, ¿vale? Seguimos Y luego Snake Pass Este título sí que lo conozco, ¿vale? Trata de una culebrilla, ¿no? Que va haciendo cosquillas en lo que viene siendo en la selva Y va pues eso, ¿no? Haciendo pues lo típico de una culebra Tampoco voy a especificar tanto Porque realmente creo que todo el mundo sabe lo que es una culebra Y ya sabéis que se mueven, ¿vale? Y que son, pues eso Lo que viene siendo Eh... Así En cifla, ¿vale? Muy guay y muy bonita esta culebra Pero realmente No sé yo Si este juego podría parecer Como a lo mejor secundario Pero es que digamos que nos digan Que plato fuerte Knife in the Woods Eh, eh, eh Seguimos Jalmurdo tu inglés cada vez es mejor Gracias campeón Y luego ahora tenemos otro portal, ¿vale? Digamos que desde el portal XGN Un título para PlayStation VR extra Como sería Bloody Zombies, ¿vale? Entonces Esto Yo no lo sé Si a lo mejor ya cogen y quitan la mierda Del Has sido tú O también quitan el otro título que ha habido Durante dos meses De lo que viene siendo De este de Mechanic Rig O no sé qué historia, ¿vale? Pues realmente Si ponen este Pues bueno Para los de PlayStation VR Que las tienen poca gente Que realmente Haya, ¿vale? Películas Seguimos Y luego también están apostando Por Street Fighter V Como plato fuerte En este portal XGN En el cual Dicen que hay filtraciones Que hay esto y que hay lo otro Pero es que yo realmente Todo esto Pues ya no sé qué deciros yo Porque finalmente El Street Fighter V A santo de qué Lo van a meter No veo yo un Street Fighter V Este mes Pero claro También Se está hablando bastante fuerte En bastantes portales De Street Fighter V Pero no por ello Vamos a decir que sea el juego Que va a salir sí o sí Puesto que yo pienso Que realmente Optarán por otro tipo de título Y no optarán por un Street Fighter V Que realmente Pues eso Aunque haya mejorado En cuanto a personajes El modo arcade Que cogen Y que se estrenará en 2018 Si no me equivoco Y todo este rollo Pues digamos Que a lo mejor Quieren sacarle un poquito De tajada Poniéndolo gratis En el Playstation Plus Para que luego la gente Lo compre Y que vean Que al final Pues eso Han estado trabajando en él Y que no es el mismo desastre Que cuando cogió Y se anunció por 60 euros Con un contenido de mierda ¿Vale? Así que Ahí está la historia Pero a mí realmente Quitando este Street Fighter V Que lo tengo Entre muchísimas dudas Los demás títulos Pues realmente No sé a qué cojones vienen Pero bueno Yo lo comento Como responsable del canal Dejar Murdo Debatir lo que os parece Y tal Porque también se está hablando De otro título Como puede ser Y mi error es cataliz Este ha salido en varias ocasiones Como filtración Pero al final realmente No ha llegado a salir nunca Por lo tanto No sé No sé No sé No sé Porque es algo De lo cual Yo cuando subo esta información Es para que debatamos entre todos Y que realmente Cada uno exponga su opinión Y que le parece Si entrará este título O no entrará O entrará el otro O van a ser totalmente diferentes Yo realmente A lo mejor cojo y me equivoco Pero creo que van a ser Muy distintos A lo que se está cogiendo Y se está rumoreando Y realmente pues Pues eso Son rumores Son rumores Y que no me atrevan En la esquina El venado El venado ¡Vamos allá! Bueno chavales Por dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like Comentarme Muy importante Que opinas respecto al tema Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu vecino Y si está buena Mata Manta Seguén nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Oh! Bien